No logré encontrar las palabras que describan lo que siento, lo que nace de mí. Es tan fuerte y no se parece a lo que sentí antes que llegaras a mí. No sabía que llegaría la persona a mi vida que me hiciera feliz. Ni siquiera temo a perderte, eso ya no me pasa, sé que estás y que vas a seguir. Y aunque pase el tiempo, buscaremos las razones que nos hagan quedar. Y aunque no sabemos lo que trae el mañana, sé que vamos a estar. Y aunque pase el tiempo, sí se va lo nuestro. Todos tus recuerdos me vuelven a amar. Y si esto es pasajero, igualmente lo agradezco, porque nada es igual. No hay nada seguro en la vida, pero nadie nos arruina lo que está por llegar. Nunca imaginé que algún día iba a verme en tus ojos a través del amor. Con la fe que nunca se pierde, me sentí afortunado que sintieras lo mismo que yo. Y aunque pase el tiempo, buscaremos las razones que nos hagan quedar. Y aunque no sabemos lo que trae el mañana, sé que vamos a estar. Y aunque pase el tiempo, sí se va lo nuestro. Todos tus recuerdos me vuelven a amar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!